Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Aztecas Y bueno, pues en el episodio anterior nos expandimos un poquito por el norte y acabó el episodio pues atacándonos Portugal Viene Portugal solo, no está liado ya con Gran Bretaña, de hecho se ha liado con Francia Así que contra Portugal solo, si no nos sale del todo mal quizá nos podamos defender Así que vamos a traer estas tropas que ya las estamos trayendo por aquí para evitar los desembarcos de las tropas de Portugal Intentaré una batalla naval con Portugal, va a ser complicado ganarle una batalla naval a Portugal Dudo que pueda ganarle a Portugal una batalla naval, pero lo vamos a intentar, ¿por qué no? Y de hecho voy a contratar un almirante aquí para intentarlo Y bueno, pues nada, vamos a recuperar estos territorios que me han asedido los rebeldes con estas tropas de aquí Que se han quedado atrás, vamos a recuperar territorios asedidos por rebeldes Y bueno, pues evitar el desembarco de las tropas de Portugal Vamos a ver qué tal, qué tal, tenemos que terminar de hacer un par de núcleos No tenemos poder administrativo para ello Y bueno, pues a intentar defendernos contra Portugal Le voy a dar velocidad 3 porque tengo un poquito de miedo y quiero hacer los movimientos correctos Así que vamos con ello Vamos a ver qué tal sale esta guerra contra Portugal Hay que pillarles sobre todo desembarcando Así que a ver si llegan a tiempo mis tropas Por cierto, aquí necesitaría un líder militar Vamos a poner al gobernante No muy bueno, pero bueno, lo ponemos ahí como líder militar Y aquí también necesitaría otro líder militar Pero bueno, de momento contrataré uno en cuanto termine de... Uy, ¿por qué se ha independizado ya aquí? Pues no sé, se ha independizado ya aquí Aquí Vamos a construir una red de espionaje para comérnoslo después No sé por qué se ha independizado ya aquí Y bueno, si nos consigamos defender esta guerra contra Portugal Pues nos seguiremos expandiendo por el norte Atacaremos a la Federación Hasinai Después a la Federación Ichisi Volveremos a atacar a la Federación Isleta Y a la Federación Zuni Y bueno, pues nos seguiremos expandiendo por el norte poco a poco De momento Hay que defendernos contra Portugal Las tropas de Portugal no las veo por ningún lado Aquí veo barcos de Portugal No sé si podré contra esa... Bueno, contra esa pequeña flota de Portugal Quizás puedo ¿Le intentamos ganar una batalla naval? Vamos a intentar Ganarle una batalla naval a Portugal Va a ser complicado Pero bueno, vamos Uy 49 barcos piratas No, pues aquí la he liado yo No puedo ganarle navalmente a los piratas A la flota de Portugal en sí Nada, nada Nos retiramos Nos retiramos de esta batalla naval No podemos ganar navalmente a Portugal Como es normal Hasta que no mejoremos un poquito más nuestra flota No podemos ganarle a Portugal Venga, vamos a recuperar estos territorios Asediados por rebeldes Y por aquí vamos a dejar A estas tropas por aquí Y a estas por aquí Para intentar evitar el desembarco de las tropas portuguesas Así que vamos a ver si sale bien Vale, colonia autosuficiente De momento no puedo colonizar mucho más Hombre, podría colonizar esto Pero... Venga, vamos a colonizar esto ¿Por qué no? Y vamos a traer a las tropas aquí Y acabar con los indígenas Vamos a colonizar esto Uy Le he dado a retirar sin querer No, enviamos Vamos a colonizar eso Y... Bueno, pues... Hay que intentar Oh, y me ataca Francia a la vez Esto es lo peor que nos podía pasar Porque contra Portugal Solo nos podíamos defender Pero si me ataca Francia también Francia viene junto Ah, no Viene sola Francia Pues quizás nos podamos defender, eh Va a ser complicado Va a ser complicado Porque enfrentarnos a Francia y a Portugal A la vez va a ser complicado Pero bueno Quizás nos podamos defender Por la conquista de Mayo Mayo ¿Dónde está Mayo? Aquí, está asediada por rebeldes Bueno, veremos a ver Si nos podemos defender Va a ser complicada Se complica la situación ahora Pero sobre todo Hay que intentar Los desembarcos De las tropas portuguesas Y las tropas francesas Y si conseguimos El desembarco De las tropas portuguesas Y francesas Quizás podamos Quizás podamos hacer algo Veremos a ver Veremos a ver Uff Si Ahora se acaba de complicar la cosa, eh Contra Portugal Solo podíamos de sobra Pero ahora Si viene el francés también Se acaba de complicar Bastante las cosas Se acaba de complicar Un poquito Las cosas más De lo que me gustaría Pero bueno Quizás nos podamos defender, eh Veremos a ver Veremos a ver De hecho puedo crear más tropas No tengo mucha soldad Esca para ello ¿Cuánto es el ancho de combate? El ancho de combate es 30 Bueno Puedo mejorar el ancho de combate De estos stacks de aquí Por lo menos Voy a mejorar el ancho de combate De esos stacks Y aquí empiezan a llegar Tropas francesas por el norte Inesperado que me viniesen por el norte Bueno Pues nada Vamos a Vamos a intentar Reventar a los franceses Nos sacan tecnología militar Vamos a contratar un líder aquí Por lo menos es bueno De dos estrellas Y vamos a intentar Para las tropas francesas Que nos vienen por el norte Y a intentar Evitar también los desembarcos Que me puede hacer por aquí Portugal Y Y demás Y el francés a la vez Vale Por aquí No hay indígenas Ah no hay indígenas aquí Pues nada Vamos a quedarnos aquí Intentando evitar los desembarcos De Portugal Y franceses Y vamos a intentar ganarle A esos 16 stacks franceses Que hay por aquí por el norte Más esos 9 stacks De la California castellano Es que ha venido Castilla también Se supone que no Pero si ha venido California castellano Ah que California castellano Es una colonia francesa Actualmente De hecho Creo que Castilla Es Francia ahora No Si Castilla ahora Francia Castilla se ha nesionado A Francia Parece ser Si Toledo de Francia Bueno pues Francia tiene todo Castilla Así que el francés Está poderoso Lo siguiente No hay nadie Que pueda ganarle al francés Ahora porque Francia se ha conseguido Nesionar todo Castilla Bueno pues Esto se complica Se empieza a complicar Porque un francés Contra un francés Tan poderoso No vamos a poder Vamos a traer Estas 30.000 tropas Aquí a defender el norte Veremos a ver Si podemos ganarle una batalla Pero es que vienen Más tropas De la colonia Pacífico norte Vienen muchísimas Tropas francesas Por el norte Va a ser complicado Defendernos Contra todas esas Tropas francesas Y aquí pues El portugués No tardará en llegar Así que se empieza A complicar las cosas Se empiezan a complicar Las cosas bastante Sobre todo por un francés Es que He tenido mala suerte De tener un Un país colonial Tan poderoso Como es el francés Que bueno Se ha lesionado Todo España Así que Imaginaros lo fuerte Que está actualmente El francés Con todo España Lesionado Va a ser complicado Enfrentarse Defenderse Contra un francés Como digo Tan poderoso Como está actualmente Aquí hay más tropas De Florida Franceses Pero están en el extranjero Así que no son ningún problema Actualmente Están intentando desembarcar Más tropas francesas Por aquí Madre mía Brasil Castellano Que es de francés Todo lo que queda de castilla De Francia ahora Y están intentando desembarcar Por ahí Bueno pues Poco que podamos hacer Para parar ese desembarco Sobre todo Podré parar desembarco Por aquí Por cierto Se han quedado Estos 3K Aquí atrás Vamos a Traerlos a mayo Vamos a hacer 3K aquí también Para intentar Hacer una Una mejor batalla Contra el francés Y bueno pues Va a ser complicado Parar al francés Al portugués también Porque el portugués Me va a estar dando Problemas Mientras me estoy Intentando defender Por el norte del francés Y aquí vienen Más tropas francesas Madre mía No paran de Venir tropas francesas Por todos lados Pues nada Pues vamos a tener que Permitir que Portugal desembarque Porque me tengo que Defender actualmente Contra el francés No creo que nos podamos Defender como digo Contra el francés Y el portugués a la vez Va a ser complicado Vamos a ver si pillamos A esos 9K Bueno vamos a esperar Que les salga el candado Ahí pillamos a esos 9K Separados Y esos 16K También me gustaría Pillarlos Separados Separados Intentar Ganarle la batalla Incluso a esos 20K Que tienen ahí Pero bueno Creo que va a Iniciar batalla Contra los 20K Pero fijaros Se nota que me sacan Tecnología militar No tengo líder militar Aquí Vamos a contratar un líder Por si acaso No están tan mal El líder que nos ha salido Aquí De 2 estrellas Y vamos a ver Si pillamos a esas 20 Bueno Vamos a pillar a estas Que están en California Que están ahí encerradas Y no van a poder escapar Vamos a venir con 60K Y espero que sean suficientes La verdad Espero que 60K Sean suficientes Para poder contra esos 16K Deberían ser suficientes Deberían ser suficientes Vamos a juntar aquí Estos 3K Que hemos creado Y los 3K Que están viniendo Pues ya los juntaremos Al otro Estad de tropas Venga Vamos a Intentar pillar ahí Un poquito Encerrados A esos 16K Franceses Y bueno Pues aquí No creo que pueda Contra 22K Franceses Ya que me sacan Calidad militar Bueno Contra 7K Si podemos Claro No son tantos Porque Las tropas Las tienen el extranjero Vale Quizás si podamos Ganar esa batalla Y es importante Poder ganarle Esta batalla Estos 16K Franceses Que los estamos Encerrando aquí Vamos para Cochin Los dejamos encerrados Intentamos ganarles Ahí una batalla Vale Esta batalla Se la ganamos al francés Bien 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 Vamos a ver Estos para donde van Para Tohan Capal Vamos para allá El problema es cuando empieza a llegar el portugués Y demás Aquí están desembarcando Más tropas De Francesas Y de Colombia Portugués Madre mía Muchísimas tropas Es que no va a poder No va a poder Defenderme Contra todo esto Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Pero Ya os digo yo Creo que va a estar complicada La cosa Va a estar bastante complicada La cosa Pero bueno Vamos a intentarlo A ver que tal Vamos a por estos 7K Franceses Que tienen por aquí Mira Los franceses Es que Francia Tiene muchísimas tropas Por todos lados Al anexionarse Castilla Pues Francia Es un rival Demasiado Demasiado poderoso Ahora mismo En toda la partida Es el más poderoso De toda la partida Bueno El más poderoso Es el otomano Pero bueno Me entendéis Más eficiencia comercial 50 para el diplomático 1200 ducados Me parecen bien De hecho Podría contratar mercenarios ¿Es buena idea Contratar mercenarios Para poder defendernos De esta guerra? Pues Yo creo que diría Yo diría que sí Porque el francés Nos va a estar dando Bastantes problemas Ahí los pillamos Esos 7K Creo que les podemos Ganar esa batalla Sin demasiado problema Vamos a pillar Estos 16K Franceses Por aquí Vamos a traer Estos 3K Para anexionarlos Y hacer un ancho De combate bien El problema Es que Francia Va a tener tropas Por todos lados Va a ser Bastante complicado Parar al francés El portugués De momento No está apareciendo Pero cuando aparezca El portugués Se va a complicar Todavía más La situación Así que Parar al francés Es sobre todo Lo complicado Parar Fijaros Todas estas tropas Que vienen De Francia Por aquí De Brasil Que era de Castilla Y ahora es francés Pues Va a ser muy complicado Pararles Claro A ver como paramos Todas las tropas Que vienen por el sur Quizás sea buena idea Contratar mercenarios Quizás sea buena idea Contratar mercenarios A este punto De la De la partida Seguimos convirtiendo En nuestra región Por cierto Aquí hay un par de núcleos Que voy a hacer Y como os digo Sí Quizás sea buena idea Contratar mercenarios O sea A este A este punto Que En esta situación En la que nos encontramos Fijaros Es que me están haciendo Asedio carpeta Por aquí Por el torno norte Vamos a intentar evitarlo Con estos 25k Y vamos a tener que vender En la zona sur Porque por la zona sur Me van a ir avanzando Pero bueno El objetivo de la guerra Lo tienen por aquí Lo tienen aquí en mayo Así que pues Hay que defender Sobre todo el norte Vale Disturbios local más 10 Me da igual que me salgan Rebeldes ahora Sobre todo molestarán Los rebeldes A las tropas francesas Y como os digo Hay que intentar evitar Que me empiecen a asediar Territorios por aquí El francés A sus anchas Es que vienen tropas Del pacífico norte francés Vienen tropas De todas las colonias Que eran de Castilla Y ahora son de Francia Claro Haberse anisionado Francia-Castilla Pues ese es el problema Que tenemos Que ahora Tienen muchísimas colonias Francia Que van a estar por aquí Molestándome Francia está En una situación Muy poderosa Actualmente En la partida Aquí llegan tropas Del propio Francia Por si fuese poco Habría que empezar A pensar en defender El sur también Pero de momento Vamos a intentar Defender el área norte Porque están llegando Tropas por aquí Y el sur Pues ya lo defenderemos Sobre todo El objetivo guerra Que en mayo Pues vamos a intentar Defenderlo Aquí lo está intentando Asediar Francia Pero vamos a intentar Evitarlo con estas tropas Por aquí rápidamente Y sobre todo Mira Una estabilidad Bien Buena suerte Siempre viene bien Tener buena suerte Una vez que te atacan Todos los europeos A la misma vez Pues nunca viene mal Un poco de suerte Vale 18k franceses ¿Podré contra ellos? ¿Para dónde van? ¿Para Kotonami? Pues no sé Si los llegaré a pillar E incluso si podré Contra ellos Pero bueno Vamos a intentarlo Complicado Han asediado el objetivo Guerra Vamos a ir a recuperarlo Vamos a recuperar Los asedios Que me han ido haciendo Por aquí Y bueno Pues el problema Es que me están avanzando Por todos lados Claro Es que Están todas las colonias Involucradas Y me están avanzando Por todos lados De momento el portugués No está apareciendo Eso es bueno Pero A terminar apareciendo Seguramente Terminar apareciendo Y no creo que podamos Defendernos contra Un francés tan poderoso Actualmente Con todo España Anesionado Y contra un portugués A la vez Uh Han llegado los refuerzos A tiempo No hemos conseguido Ganar esta batalla Porque han llegado Los refuerzos a tiempo Pues creo que sí Vamos a tener que Contratar mercenarios Por mucho que me duela Económicamente Vamos a contratar 40k de mercenarios Aquí Vamos a ello Vamos a ver si Con los mercenarios Podemos hacer algo Vamos a ver si Con los mercenarios Podemos hacer algo Porque Necesito Lo máximo que pueda Para poder defenderme De esto Vaya Me salen justo Unos rebeldes ahí Bueno Podemos acabar con ello Fácilmente Estamos recuperando El objetivo de guerra Que es lo importante Que en mayo Y es lo que hay que defender Vale El problema Que me vienen por el sur Y me vienen por el norte Me vienen por todos lados Ese es el El principal problema No tengo mucha Soldadesca Eso también es un problema Que no tenemos Toda la soldadesca Que me gustaría La verdad Bueno Vamos a intentar Defendernos Como podamos Gente Intentará la guerra Pero es que Fijaros Vienen tropas de Francia Por aquí Vienen por el norte Vienen por el sur Vienen por todos lados Y no tardarán En llegar también Tropas portuguesas Que eso va a ser Otro problema Ese Ese va a ser Otro problema Bueno Vamos a intentar Defender Trascala Aquí con ayuda A los mercenarios Mira como huyen Para Sokotla Sokotla ¿Dónde está Sokotla? Ahí los pillamos Vamos a defender El norte De momento Ya nos encargaremos De defender el sur Pero el norte Es importante Porque está El objetivo de guerra Que en mayo Vale Vamos a venir por aquí Vamos a recuperar Todo el territorio Del norte Y ya nos encargaremos Como digo De defender La zona sur Primero vamos a defender Todo el área del norte Claro que tiene Todas las colonias Que tenía Castilla Las tiene ahora Francia Eso es Pues eso es un problema Al haberse anexionado Castilla El francés El francés está Pues imparable Ahora mismo Con todo España Bajo su control Vamos a Traer tropas Para acá ¿Podré defender El sur Con estas 62.000 Tropas? Uff No creo Tiene muchísimas tropas Ahí en francés Necesitaría Todas mis tropas Para poder defender El sur Necesitaría Todas mis tropas Para poder defender El sur Van a ser Y me van Me van Avanzando Por el Me van avanzando Por el sur Pero bueno Vamos a intentar Defender el norte Como os digo Primero Y ya iremos Para el sur A defenderlo Sobre todo Porque el objetivo De guerra Lo tenemos aquí En el norte Bueno Mientras el portugués No venga Por lo menos Es una buena noticia El portugués El portugués No viene Así que Podría ser peor Vale Me salen unos rebeldes Por aquí Mira Va a acabar Alguien con esos rebeldes Así que ni tan mal Y bueno Pues vamos a seguir avanzando Por aquí Recuperando los ases Que me han hecho Por el norte Que me están haciendo Por el norte Y uy Me han ganado una batalla naval No me he dado cuenta He perdido aquí Unos cuantos barcos No me he dado cuenta Pues nada La flota la vamos a perder Seguramente Porque de aquí Creo que no la voy a poder sacar No De aquí Va a ser complicado Sacarla a la flota Vamos a perder la flota Porque Porque me van a sediar Esos territorios Y la flota La tengo un poco desprotegida La verdad Pues es probable Que perdamos la flota Uff Vamos a Estos rebeldes Van a acabar A ver si acaba La federación de isleta Con esos rebeldes Y no me tengo que cargar Yo de ellos Y vamos a recuperar Sobre todo El control del norte Y ya iremos para el sur Porque el sur Me preocupa un poquito menos El sur me preocupa Un poquito menos Porque el objetivo Guerra está en el norte Pero también me preocupa También me preocupa el sur Están aseñando cada vez más Todo el territorio del sur Así que Hay que tener cuidado Con el sur Y no No desatenderlo Vale Vamos a perseguir A estas tropas francesas Que no queremos Que eso nos cuelen Y no nos empiecen a aseñar Por ahí territorio De gratis Y bueno Pues a recuperar Los asedios Que nos han hecho Por aquí por el norte Y a rezar Una batalla Contra un francés Tan poderoso Como está actualmente La partida Va a ser complicada Por cierto Tengo aquí Que puedo inventar Reclamación ya A los Ya aquí estos Quitarnos los del medio Vale Vamos a ver El francés este Para donde va Para Jokome Vamos para allá Bueno Vamos recuperando A serios que nos han asediado Por el norte Mientras me van asediando Al sur El problema es que No puedo estar En todos lados Y claro No los puedo No los puedo parar Como me gustaría En el sur también Así que de momento No se que Vamos a frenarlos Por el norte Y defender Nuestro objetivo Esto es para donde van Para Tojono Vamos para allá Porque me van a quedar A sediar el área De California Y no lo podemos permitir Que eso ocurra Hemos ocupado borrado Aquí me estaría bien Un líder militar Vamos a poner Un líder militar aquí Para empezar a hacer Batallas con los mercenarios De soldados Es que no estoy muy bien Tengo 14.000 Podría estar mucho mejor La verdad Pero bueno De momento Cada vez menos puntuación De guerra contra el francés Porque me están asediando Todo el área del sur Y no puedo hacer nada Para frenarlos ahora mismo Porque los tengo que parar Por el norte Esto es para donde van Para Pai Pai Sabía yo que Querían entrar en California Vamos para allá Han asediado Beliche Mi flota No la voy a poder sacar De aquí Por mucho que quiera Así que tarde o temprano Me destruirá la flota La flota portuguesa O la propia flota francesa Y por aquí Nada Pues me siguen avanzando Y no los puedo parar Siguen avanzando por ahí Y no los puedo parar Es el problema Que no los puedo parar Puedo seguir Aumentando ideas religiosas Venga Más fuerza misionera Para convertir A nuestra religión En nuestro territorio Más rápido Y por aquí Pues nada Seguimos persiguiendo A las tropas francesas Para que no Más en el área De California Echarlos de la zona Por lo menos Aunque se me están colando Tropas de Florida Y de todo el mundo Por aquí Por mis territorios Bueno Más o menos Estamos consiguiendo Hacernos el control Del norte Pero por el sur Cada vez Estamos más asidiados Ese es el problema Que por el sur Cada vez Estamos más debilitados Estas tropas francesas Se van Así que nos vamos A dar la vuelta Pero conforme Nos demos la vuelta Ellos se darán la vuelta También Van a ser muy molestos Ha caído Zapotec Y bueno Pues estamos Haciéndonos Con el control Del área del norte Pero hay que bajar Hacia el sur Intentar hacer alguna batalla Contra ellos Por aquí por el sur Ahora que están separándose Creo que es el momento Si me voy del norte Van a empezar a venir ellos Por el norte A avanzar por el norte Ese es el problema Pero bueno Creo que es el momento De ir para el sur Vamos para el sur Vamos a empezar A hacer batallas por el sur Ahora que creo que Se van a empezar a separar Y creo que es el momento Que van a empezar A ser el área De Yucatán Que no me desembarquen Tropas portuguesas Sí Pues justo lo que estaba diciendo Digo Que no me desembarquen Tropas portuguesas Pues sí Sí me van a desembarcar Topas portuguesas Lo que me faltaba ya En California además Me van a desembarcar Pues de momento Vamos a centrarnos Contra el francés Ya nos centraremos Contra el portugués De momento Vamos a centrarnos Contra el francés Y ya nos centraremos Contra el portugués Como os digo Vamos a intentar Pillar esas 30.000 Tropas francesas Que están ahí Intentando asediar Diego Altepec Que están un poco separados Vamos a ver Si los podemos pillar Menos poder comercial doméstico Nada bueno Pero bueno Ahora que he dejado Desprotegido el norte Pues aquí vienen Las tropas francesas De nuevo Claro A molestar Ahí vienen a molestar De nuevo Por supuesto Me van a entrar Por todos lados Los portugueses Portugal no le va a pedir Pedir pal blanca Todavía ¿Verdad? Y Portugal Va a empezar A desembarcar tropas Ya me está empezando A asediar a California Van a empezar a ser Cada vez más molestos También los portugueses Por aquí No sé si iniciar Ya la batalla Vamos a iniciarla Venga Antes de que Consigan asediarme El territorio Deberíamos poder ganar Vamos a ver Calidad militar Le sacamos Muy poquita moral Lo que sí le sacamos Es disciplina Le sacamos disciplina Bueno No estamos mal En calidad militar Echamos a los franceses De ahí Perfecto El problema Es que ya está El portugués También por aquí Y vamos a empezar A recuperar El área del sur ¿No? Vamos a empezar A recuperar El área del sur Vamos a empezar A recuperar El área del sur Y con estos Nos vamos a separar No sé si es buena idea Separarse Sinceramente Pero creo que sí Lo voy a hacer Con esto me voy Para el área De California Para echar al portugués De la zona Y al francés Que también está por ahí Vamos a separarnos Como digo No sé si es la mejor De las ideas Vamos a hacer este estado Por aquí Venga Hacemos los núcleos No sé si es la mejor idea Separarnos Este estado también Lo puedo hacer Lo voy a hacer Este estado no Vale No sé si es la mejor idea Separarme Pero Voy a intentarlo así A ver Recuperamos estas dos fortalezas Empezamos a defender Un poquito mejor El norte Por aquí Ganas 17.000 de soldadesca Aunque ganamos Uno de hastío bélico Me parece bien La soldadesca Ahora mismo me viene Increíblemente bien 17.000 sobre todo Vale Pues Uff Menos 16% Puntación de guerra Uy Aquí voy a iniciar Una batalla contra el francés No sé si Bueno Creo que puede ser buena Los mercenarios Además Que no me gastan soldadesca Creo que pueden ganar Esta batalla al francés A no ser que lleguen Los refuerzos Por parte de Brasil Castellano a tiempo Y creo que si van a llegar A tiempo Así que la batalla No la vamos a conseguir ganar Así que los mercenarios Los vamos a retirar Y creo que no ha sido La mejor de las ideas Separarse Y aquí siguen avanzando Las tropas francesas Molestándome Asediándome Territorios por el norte Bueno Por lo menos Están matando A mis A mis rebeldes Por lo menos Están matando A mis rebeldes Y vamos a Echar las tropas francesas Del norte Y por aquí Por el sur Pues Va a ser complicado Defenderse con Estas Con los mercenarios Y en estas De tropas Que tenemos ahí Pero bueno Intentamos defender Ambos flancos Es que Ya no sé Por dónde ir Y por dónde no La verdad Estamos en una situación Bastante complicada Vamos a perseguir Estas tropas Del pacífico norte Francesas Que no queremos Que se nos adentren Más por nuestros territorios Y bueno Estas tropas de Portugal Habría que ir parándolas Luego a luego Que me están Manas he dado Todo California Y me gustaría Pararlas Pero El portugués De hecho Estoy cerca De pedir una paz blanca Con él Bueno Más o menos Más o menos 87.000 tropas Aquí de Francia Madre mía Situación Cuanto menos complicada A ver Podemos ir Con los mercenarios A parar Estas tropas Que están bajando Aquí francesas Les podemos hacer Aquí un sándwich Todas estas tropas Francesas Vamos a perseguirles Los mercenarios Están luchando Ahí con todo Esta batalla Está igualada Vamos a ver Si la terminan ganando O no Pero si no Pues Llegan los refuerzos La terminan ganando Bien Vamos a perseguir A esas tropas Francesas Por aquí Con los mercenarios Vamos a empezar A recuperar Territorios Que me han asediado Por el norte Y bueno Pues Pues hay que estar Con mil ojos Hay que estar Con mil ojos El portugués Sigue asediándome Por ahí Territorios Eso no me interesa Porque es puntuación De guerra Para ellos Y cuanto más Puntuación de guerra Pues menos Posibilidad de De firmar una paz blanca Con ellos Vamos a tener Pero bueno Poco a poco Uf Aquí no No vamos A poder recuperar Zapotecas Nos van a Nos van a reventar Aquí los franceses En esa batalla Yo creo No El sueño De recuperar Zapotecas No va a ser posible Muchísimo refuerzo Francés En nada Nos retiramos De esa batalla No podemos Defender El territorio De zapotecas Es lo que hay El norte De momento Lo estamos consiguiendo Defender medianamente Bien El problema Que está el portugués También por ahí Dando por saco No sé si irme Para el sur Pero es que en el sur Tienen Muchísimas tropas Por eso Tengo que llevar yo Más tropas Pero lo que no sé Si le poder ganar Una batalla En el sur Porque mientras Me van a ir Asediando por el norte Y el portugués Lo mismo Me van a ir Asediando por el norte Y van a ser Bastante molestos Menos 21% De puntuación de guerra Contra el francés Habría que empezar A conseguir algo De puntuación de guerra En positivo Para cuando me firmen La paz Que no me quiten Demasiados territorios Porque Me van a ganar Eso creo que lo tengo Bastante claro Pero que me quiten Los menos territorios posibles Es lo Es lo que necesitamos Y el portugués Pues una paz blanca En cuanto Cuanto salga de la guerra Contra el francés Pero claro Portugués Tiene vía libre De ir asediándome Por aquí territorios Porque Yo tengo que estar Encargando en el francés No puedo estar En todos lados Vamos a iniciar Una batalla aquí Contra el francés Y intentar recuperar El área del sur Pero claro Mientras intentamos Recuperar el área del sur Ellos me empiezan A asediar El área del norte Ese es el problema Que no puedo estar En todos lados Y ellos sí Están en todos lados El problema Es que ellos sí Están en todos lados Vamos a intentar Aquí una batalla Una batalla Bastante decisiva La verdad ¿Deberíamos ganar? Bueno Estamos igualados En número de tropas Vamos a ver Porque llegan refuerzos Por nuestra parte Deberían ser clave Estos refuerzos Para poder ganar Es que nos hemos comido Un menos dos aquí El problema Es que nos hemos comido Esta batalla No era la mejor del mundo La verdad Por mi parte Me he comido un menos dos No, no Nos retiramos Madre mía Qué mal Qué mal Gente Qué mal Pues no nos vamos a poder Defender el francés Esto El francés Cada vez nos va a ir Asediando más territorios El portugués Está asediando De territorio de gratis Ahora el francés Pues va a llegar Hasta la capital Hasta México Y no vamos a poder Hacer nada Para pararlos Es que El francés Es demasiado poderoso Una vez que se ha nacionado A España ¿Qué hacemos? Vamos para el norte Y dejamos el sur Un poco Que vayan a sus anchas Vamos Para el norte Yo que sé Mientras se recuperan Las tropas Vamos a intentar Ir para el norte Yo que sé Aquí He hecho una batalla Sin moral Yo también Bueno Llegan los refuerzos Pero No ha sido La mejor batalla Del mundo La verdad Bueno Vamos a intentar Hacernos Un poco Con el control Del área norte Y que Le dejamos Que sigan avanzando Por el sur No nos queda otra Pero como digo No puedo estar En todo A ver si Conseguimos Defender un poco El área norte Por aquí Puedo subir La tecnología Diplomática Venga Porque no Pero bueno No nos sirve de mucho Por cierto Mi flota Me la han reventado Oh Mi flota sigue aquí Viva No sé Si arriesgarme A llevarla allí Vamos a intentarlo Esconder nuestra flota ahí Y bueno Pues el norte De momento Más o menos Lo estamos consiguiendo Defender Pero El problema El problema es que aquí Van a empezar a asediar Mi capital Y eso no lo podemos permitir No, 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 no No lo podemos permitir Es que me vienen Por todos lados Por el norte Por el sur Creo que podemos Ganar aquí Un par de batallas En Llego O Altepec Vamos a intentar Evitar el asedio Llego Altepec Vamos para allá Vamos a intentar Evitar el asedio Llego Altepec Nuestra flota A ver si consigue llegar Sana y salva A costa Pero bueno Ahí no va a estar Muy a salvo ahí Quizás este Más a hacer algo En Sikuak Más allá de otra escala Pfff Todo se complica Cada vez más Hemos iniciado Una batalla Veremos a ver Si somos Los suficientes Poderosos Para poder ganarla Sí Venga Vamos a intentar Evitar el asedio Llego Altepec Intentar echarlo Del sur Pero mientras Estamos echando Por el sur Portugal Y Francia A su vez Nos están avanzando Por el norte A ver Portugal ¿Quieres paz blanca? Portugal No quiere una paz blanca Todavía Y el francés Por supuesto Que no tiene Un 46% De puntuación De guerra El francés Que estamos ganándole Batallas Pero No es suficiente El francés Ha conseguido El objetivo De guerra Aquí en mayo Eso hay que Desasediarlo Porque eso Les está dando Muchísima puntuación De guerra El objetivo De guerra Pero bueno Creo que esta batalla La vamos a perder Sí De hecho La vamos a perder Nos retiramos Cerca de mayo E intentamos Recuperar El objetivo De guerra Por lo menos Para que no nos pidan Tanto el francés En una paz Para que no nos pidan Tanto en una paz Por aquí perder 100 ducados En lo que hay Contra el francés No podemos El francés Se ha anexionado A España Es más poderoso De la partida Ahora mismo Y no podemos Contra él Ni vamos Ni aunque queramos Contra el francés No podemos Ni aunque queramos En lo que hay Por mucho que queramos No vamos a poder ganar El francés Lo que podemos hacer Es que nos pida Lo menos posible Para ello Hay que recuperar El objetivo de guerra Así que vamos Con todo para allá Y pues es nuestra Única opción Que nos pidan Una paz Por lo más pequeña Posible Al portugués Creo que sí Le vamos a poder pedir Mira Perdemos dos Dastío bélico Al portugués Creo que sí Le vamos a poder ganar Si no Empiezan a traer Más tropas Yo creo que podemos Contra el portugués El problema Es el francés El portugués De hecho Estamos cerca De la paz blanca Cada vez Estamos más cerca De conseguir Una paz blanca Con ellos Por aquí Vamos a ganar esto Por ejemplo Que es todo positivo Podemos subir Tecnología militar Más choque de caballería Que nos da igual Porque es que No tenemos caballería Pero bueno Vamos a subirla Por subirla Porque nos da Un poco igual Al no tener caballería El portugués Se está adentrando Cada vez más Está siendo bastante Molesto el portugués Adentrándose Cada vez más En nuestro territorio Vamos a recuperar El objetivo de guerra El francés Cada vez avanzando Más y más Van a Estar empezando El asedio En la capital De México Con ello van a conseguir Más puntuación de guerra Pero bueno Por lo menos Le vamos a quitar El objetivo de guerra Ahí está Y No sé si Quitarle asedios Al portugués Para intentar firmar Una paz blanca con él Lo antes posible Lo que Debería intentar evitar Es Que el francés Me pida Demasiado Ascos En una paz que me dé Pero bueno Vamos a recuperar Territorios por aquí Si es que no puedo Luchar contra el francés Cualquier batalla Que haga me va a ganar Así que le tengo que dejar Al francés Que nos asedie Pues todos los territorios Que quiera Porque es que no podemos Hacer nada para Para pararle Así que si le quiteamos Territorios al portugués Pues mira Eso que nos llevamos Y al francés Por aquí Por el norte Algunos le podemos quitar No podemos hacer mucho más Es que no No podemos No podemos Contrar francés Está demasiado fuerte El francés Actualmente en la partida Una vez que se ha mencionado A Castilla Pues está imparable Hemos tenido esa mala suerte Que tenemos un francés Muy poderoso En la partida Así que Pues Es lo que hay Me sale una revuelta En mayo Justo en el objetivo De guerra Bueno Pues acabar con ellos Vamos a venir aquí A empezar a quitarle Territorios al portugués A ver si le podemos Firmar una pa blanca Que el portugués Me siga asediando Territorios por aquí Sueltos Porque se ha colado Se ha colado Hoy con sus tropas Pero bueno Al francés Como digo Hay que dejarle quemarse Ya Todo lo que quiera A ver si es que no podemos Contra ellos No podemos contra ellos Por mucho que queramos Es lo que hay Es triste Pero cierto Triste pero cierto Y bueno Al portugués Lo vamos a echar de aquí Ya De una vez por todas ¿No? Al portugués Lo vamos a echar de aquí Lo más rápidamente Que podamos Situación Muy Muy complicada Sobre todo La francesa Y el Portugal Ha conseguido Asediarme Del Oloapan Ha conseguido Asediarme El objetivo de guerra Al portugués Madre mía Lo que me faltaba ya Ha conseguido Asediarme El objetivo de guerra Al portugués Ha quedado Ha quedado México Ha quedado Nuestra capital Pues hay que Hay que Recuperar Del Oloapan Por lo menos Para firmar Una paz blanca Con el portugués Pero No podemos Irnos por ahí Porque están Todas las tropas Francesas Por la zona Así que De momento Pues Hay que esperar A que nos mande Paz el francés Y después Ya intentar Recuperar Terlo Oloapan Y firmarle Una paz blanca Al portugués Pero antes Pues hay que Hay que esperar A que nos mande Paz el francés Que parece ser Que no tiene Muchas ganas De mandarnos La paz Actualmente El francés Parece ser Que no tiene Que no tiene Muchas ganas Todavía de mandarnos Paz el francés Después de Seis años de guerra Madre mía Se complica La cosa Cuando parecía Que iba todo bien Pues te atacan Los europeos Y te revientan Es que Malditos europeos Poco se puede hacer Contra un francés Tan poderoso Como esta En la partida Vamos a seguir avanzando Ideas religiosas Pero da un poco igual Pero bueno Hemos llegado A los 37 minutos De partida De episodio Vamos a dejarlo Por aquí Veremos a ver En que acaba esto En el próximo episodio No pinta muy bien La verdad Que digamos Porque Contra portugués Quizás si nos podamos Defender una vez Acabemos la guerra Con el francés Y recuperemos De Lolo a Pan Y demás Pero veremos A ver que nos pide el francés Seguramente nos independice De varios territorios Que tendremos que Volver a recuperar Así que Pues así estamos Recuperamos territorios Pero nos lo vuelven A quitar los europeos Y es que el francés Está intratable Ahora mismo No hay nadie Que pueda contra el francés ¿Quiénes son los enemigos Del francés? Son Austria Moscovia Y Gran Bretaña Bueno Ni entre los tres Pueden contra el francés Actualmente Un francés Tan poderoso Con todo Con todo Castilla Bajo su control Con toda España Bajo su control Así que bueno Va a ser complicada Esta partida Con un francés Tan poderoso Pero bueno Se intentará Hacer lo que se pueda De momento Lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!